Hola Cristóbal, te quiero invitar al lanzamiento de esta magnífica película Asalto al Mayor con estas glorias de la televisión, dirige Juan Carlos Mazo, sé que va a ser una película encantadora así que invita a los tuyos para que no se la pierdan, un abrazo Me encuentro con Aura Cristina Gainer, Cristina, Aura, ¿cómo quieres que te llame? Mi amor, Aura Cristina, Aura, Cris, como quieras Bueno, cuéntanos, ¿estás en Medellín presentando esta película? Estoy acá en la premiere en Medellín presentando la película tuvimos una gran aceptación en el estreno en Bogotá y ahora, bueno, me encuentro acompañada de toda mi gente de estos antioqueños que me han dado, pues, nada, muchas bendiciones Bueno, paisana, un placer estar contigo por aquí ¡Ay, que vivo en España! Cualquier día de estos nos vemos en León ¡Nos vemos en León! Gracias a ti, mi amor ¿Qué más, Cristóbal? Estoy por aquí en Cinemar que me invitaron a ver la película Asalto al Mayor y pues, bueno, aquí nos vamos a parchar a pegarlos, ¿sí sabes? Con toda la energía, la rebuena ¡Hola, Cristóbal! ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos y apoyarnos en esta noche de estreno donde estamos invitando a todo el público a que disfruten de Asalto al Mayor Yo soy la hija de uno de nuestros héroes Nacha, la profesora de la Nacional de la Nacho, como le decimos aquí en Colombia una mujer fuerte que defiende los derechos humanos y con la cual se van a identificar porque los roles entre los padres y los hijos van cambiando ¡Descúbranlo en nuestra película! ¡Los espero! Gracias por estar aquí ¡Los quiero! Cristóbal Máster está súper invitado a ver esta película para que todo el mundo se vaya de para atrás y se sorprenda como nunca una película colombiana hecha con el cariño más grande y el amor más grande logramos una película increíble que hoy en día está siendo la número uno como estreno colombiano o sea, estamos vendiendo más que muchas películas en Colombia y estamos súper agradecidos así que, Cristóbal lo veré en las salas de cine Grandes señoras de la alta sociedad Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yo lo que creo es que ven demasiada televisión